Por suerte vamos a competir nuevamente un año más, creo que es el noveno ya que estamos en la trayectoria ya y bueno, con una sorpresa bastante importante, el ente organizador que es YPF ya nos han dicho que nos comunicaron hasta el principio de las inscripciones y demás que se va a realizar en Bariloche y no en Buenos Aires. Así que es una gran sorpresa en todo sentido. Y vamos a charlar con los alumnos si nos permiten. Chicos, vamos a presentarnos. ¿Cómo es tu nombre? Milagros Perron, me llamo. ¿Qué año estás Milagros? En sexto. Sofía Kessler y también estoy en sexto. Franco Pizamiglio y también estoy en sexto. Martín Rossi, estamos todos en sexto. Liam Charles, también tengo. Máximo Salman. Fabricio Fontanini. ¿Cuál va a ser el rol de cada uno de ustedes? ¿Quién va a ser el piloto del auto? Nosotras dos y Martín. Y Martín. ¿Esto lo consensúan ustedes? ¿Lo acuerdan ustedes? ¿Los propios profes? ¿Cómo se da esta decisión? Es más o menos también de acuerdo al peso de cada uno. El autito tiene que tener un peso y bueno, nosotros también un peso relativo para en conjunto formar. O sea, no pasarse del peso que ellos te dan entre el auto y el piloto. ¿Qué han cambiado a diferencia de otros años con la experiencia de otros alumnos para esta nueva edición de Desafío Eco? ¿Cambiaron algo en el auto? ¿Cambiaron la estrategia de ustedes, digamos, cómo participar para ir, digamos, mejorando año a año? No, más que nada no cambiamos nada en el autito. Sigue siendo el que hacemos hace siete años. Le vamos modificando, le agregamos sensores para saber cómo funciona el autito y le agregamos un poco de peso, ya que estamos limitados. Este año están los chicos un poco más livianitos, así que le agregamos peso. Pero no, más nada que eso. Se ploteó de nuevo y se buscaron patrocinadores para agregarle calcos. ¿Dónde lo prueban al vehículo? Y lo probamos acá en el Zoom de la escuela o por ahí vamos al camino del cementerio, que tenemos un lugar bastante libre. ¿Y cuál es la velocidad que alcanza el vehículo? Depende del peso que tenga el piloto. Y el máximo que había llegado fue a 40. ¿Y en la competencia qué es lo que se va a puntuar o qué es lo que se va a premiar? Porque sabemos que hay, digamos, varios premios, incluso hasta por el diseño que le hacen al auto y demás. Sí, hay por aerodinámica. Bueno, que el año pasado ganó una escuela que se dedicaba a eso. Y también, obviamente, las competencias. Hay una competencia de obstáculos. La endurance, que es la más importante, que es de la duración de la batería. O sea, que el auto tiene que tener un buen rendimiento. Hay de velocidad. También, bueno, está el sprint femenino. Y hay varias carreras que lo llevan a los límites al auto para tratar de superarse año a año. Y, bueno, en ese año que sea el mejor competidor. Le dejaron la vara alta porque el año pasado salieron segundos los chicos que los antecedieron. ¿Esto es metepresión? Y tenemos que ir e intentar salir mejor que antes. La mayoría somos los mismos que fuimos el año pasado. Y ya como es el último año que vamos a ir, intentaremos dar lo mejor, digamos, para poder quedar mejor todavía. Profe, ¿con nerviosismo también se vive esta previa? Sí, siempre uno con la ansia de traer algo un poco, un premio más, cada vez más grande. O sea, queremos acercarnos cada vez más a la punta. Pero, bueno, vamos a ver si podemos este año, con un poco de estrategia ya con experiencia de los chicos, a ver si podemos hacer un buen papel este año como el del año pasado. ¿Cuándo salen y cuántos días van a estar allá en Mariloche? Nosotros vamos a estar, el auto ya partió, el auto se fue el martes, ya lo llevaron para Mariloche. Y nosotros vamos a estar saliendo el miércoles 30 a las 4 de la tarde de Santa Fe, directo a Mariloche. Y vamos a volver el martes 6 de diciembre. Así que... ¿Y cómo solventan el viaje de esta naturaleza? Y, bueno, lo que es la construcción del vehículo, la inscripción de vehículos, siempre la municipalidad nos apoya con la inscripción. Y después para el resto de la construcción del vehículo, nos apoyan las empresas acá de San Carlina, varias empresas de San Carlina. Bueno, este año nos hizo un aporte el senador Rubén Pirola también. Y, bueno, el traslado del vehículo y el traslado de los chicos lo paga la organización del evento. Nosotros no tenemos que hacer cargo del hotel y de la comida, del alojamiento, y de la comida mientras estemos allá en Mariloche. ¿Cuántos chicos viajan y cuántos profes? Viajan 7 chicos y 2 docentes. Gracias.